Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Jordi Edizan, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Y como ya viste en el título del video del día de hoy, bueno, pues en esta ocasión vamos a estar hablando de Yerima y el Paponas. Yo creo que muchos de ustedes se enteraron que hace algunos días atrás, pues ellos terminaron su relación por... Creo que tercera vez. Y esto fue a raíz de que Brian se fue a Mazatlán, estuvo de fiesta, se pasó de tragos y resulta, pasa y acontece que pues engañó a Yerima. Estuvo bailando con una chica, también por ahí Yerima llegó a comentar que le había regalado rosas. Ella había dicho que había hablado con Brian y él le había dicho que no, que no había pasado absolutamente nada y pues ella decidió confiar. Aunque en ese en vivo se le veía un poco rara, como que le estaba llamando bastante la atención que muchas personas le estuvieran comentando con relación a esto. Y un live al siguiente día, pues estaría confirmando que sí pasó algo, que sí había visto los videos y que Brian le había sido infiel. Después de esto, se empezó a mencionar en redes sociales el nombre de una chica. Esta chica se llama Odalis, quien se estaría mencionando que sería la manzana de la discordia en esta relación. Así que en este video estaremos hablando con relación a este tema. Así que bueno, ¿qué les parece así para yo no hacer esta introducción más larga? Pues bueno, comencemos con este video. Brian, unos días después de que lo estuvieron grabando con esta chica en la fiesta, decidió hacer un en vivo para hablar acerca de esta situación. Él acepta que la regó, él acepta que hizo mal. Dijo que una de las primeras cosas que ya se había prometido pues era dejar de tomar y pues dice que se mintió que esto no pasó, pero que ahora sí lo iba a hacer. También estuvo mencionando que una de las personas que iba pues es gay y esta personita lo estaba cuidando porque pues creo que ya lo estaban viendo bastante tomado y que podría ser alguna tontería por ahí, que después más adelante sí sucedió. Y también debido a esto pues estuvieron comentando que él era gay y lo cual pues él lo desmiente y dice que este chico en realidad lo que estaba haciendo pues era cuidarlo. Pero también dentro de este en vivo dice que Yerimoa anteriormente pues también le había fallado aunque ella no había sido expuesta, nadie la había grabado. Cosa que Yerimoa cuando estuvo hablando de lo que había pasado con Brian, de esta infidelidad que pasó en Mazatlán, pues ella dijo ok, no me voy a ser la santa y les voy a platicar que yo anteriormente pues ya también le había fallado a Brian, le había puesto el cuerno, nadie me grabó. Esto salió o Brian lo supo porque le revisó el celular a Yerimoa, sí, no estoy mal. Entonces con esto no sé si quiso escudarse, quiso decir como que pues sí yo me equivoqué pero también ella ya se había equivocado, cosa que ella también en otros en vivos dijo que ha cometido muchísimos errores, acepta que su relación entre Brian y ella pues fue bastante tóxica, de hecho en ese mismo en vivo donde dice que fue una relación bastante tóxica llega a comentar que pues ella no podía tener amigos heterosexuales, entonces eso es algo que llama bastante también a la atención, ¿no? porque no podría tener amigos. Entonces con estas poquitas cosas que salen aquí y allá pues sí se puede ver que era una relación bastante bastante tóxica las que ellos llevaban. Ahora ya entrando ahora sí al tema de esta chica o Dalis, Brian en este en vivo pues aboca por ella llega a decir que pues ella no tiene nada que ver, que la dejen de estar tirando hate, ¿no? y estarla involucrando, dice que dejen de estar involucrando personas que no tienen nada que ver y ella le escribió a Brian diciéndole que pues la estaban atacando muchísimo en redes sociales por ser la manzana de la discordia en esta relación y pues él aboga por ella. No, no fue ayer, fue antier y ayer yo no subí nada, yo no dije nada porque no me acordaba de la situación no me acordaba de eso, ni siquiera me acordaba cuando mi amigo Beto me estaba jalando que estaba bailando conmigo pero realmente me estaba cuidando. Sinceramente lo que subieron de los videos con él también se malinterpretó decían que yo soy gay y yo no tengo nada en contra de los gays, al contrario me caen a toda madre y tanto por una estupidez por andar tomado por el alcohol y otra vez me metí en problemas por tomar entonces yo creo que lo primero que voy a hacer en mi vida es dejar de tomar ya había dicho eso la otra vez y me mentí, no lo hice yo era muy afortunado con tenerla y por mis estupideces la perdí y ni modo, tengo que afrontarlo y también la voy a dejar en paz porque ya también no creo que sea justo para ella seguir buscándola, seguir jodiendo su cabeza, no sé cómo explicarles a pesar de que ella falló primero y también me dolió, además que nadie supo eso pues de todos modos yo la cagué, a mí me agravaron y de verdad quiero pedirles una disculpa si ustedes quieren dejar de seguirme, si ustedes quieren dejar de ver mi contenido yo lo entiendo, lamento mucho que hasta otras personas se involucren que no tienen nada que ver, personas que realmente conocí y me da un poco de pena porque ni siquiera crucé palabras con esta chava con la que dicen que es yo no la conozco, la conocí apenas ayer y yo ni siquiera hablé con ella de hecho ella me mandó mensajes, me dice oye es que me están diciendo cosas y yo no hablo contigo, o sea realmente no sé qué onda pero resulta que Jerry Moa en otro en vivo pues habla de ella y dice que esta chica con la que le puso el cuerno Brian pues le escribió igual le pidió lo mismo que la ayudara, que ella no tenía nada que ver que la estaban culpando de algo que no es y pues ella pedía que hablara con los seguidores para que dejaran de estarle escribiendo pero pues ella hizo su trabajo, hizo su investigación y pues bueno, les voy a dejar un poco de lo que Jerry Moa estuvo comentando con relación a ella que me dijo que ella no fue la que estaba bailando con Brian, ¿no? ahora, esta chava, o sea lo de ella estuvo turbio y yo se lo dije, yo se lo dije, quizás filtre mis audios porque yo le dije lo que yo sentí, lo que yo pensé y lo que yo vi y lo que yo pude comprobar entonces esta chava que se llama Odalis para que no especulen, ay quién fue, Odalis Odalis quién sabe qué verga agarró y me dijo así de que, eh, que yo no fui, que yo no me lo besé que yo no sé qué, que no sé qué, que no sé cuánto y yo así de, pues entonces, o sea, sí me quedé así de, no sé bebé y lo que sí pudimos notar, porque te acuerdas güey que estábamos a las 3, 4 de la mañana llorando ahí vino el TikTok y nos apareció que esta chava Odalis justo cuando estaban subiendo los videos de que Brian le regaló rosas a un amor y estaban, sube y sube y sube y sube esta chava, en pleno momento o sea, muy casual, sube un video ella tirando un ramo de rosas al bote de basura subió el TikTok y lo vimos, yo no sabía quién era lo vimos y así como que deducimos ah, esta chica, esa amiga de tal influencer que estuvo con mi novio y pues ahí, ¿no? pues estuvo con ellos cuando empezaron a subir los videos de que la morra traía un ramo de rosas agarra a ella y subo un video tirando un ramo de rosas a la basura el cual no eliminó hasta hace unas horas o sea, desde ayer en la madrugada tenía ese video en TikTok entonces yo sí lo vi y también noté que la morra me seguía en TikTok de hecho, hace rato que yo dije quizás la que se metió con Brian a lo mejor ya hasta me seguía pero fue indirecta o sea, yo vi cosas, ¿sí? entonces, no estoy asegurando que fue ella pero, pues a lo mejor y dijo, jiji, voy a hacer una maldad y le salió mal entonces, ¿qué pasó? que agarra a la muchachita y me habla a mí me dice hey, Jerry, que yo no fui que no sé cuánto que yo, que no sé qué que no, que no, que no sé qué que ni siquiera hable con él que esto, que lo otro este, pero ya para esto ya cuando me habló también casualmente esta chava subió una foto de cuando estaba comiendo sushi con Brian en Mazatlán que fue un día después de la polémica del gran video o sea, entonces, ¿qué pasó? ahí les va la morra subió una foto que se le vio el pantalón rosa y Brian salía comiendo con ella en un sushi de Mazatlán hasta subió la foto del sushi bla, bla, bla salía su pantalón sabía que estaba comiendo con ella y a lo mejor con más personas porque Brian me dijo yo estaba comiendo sí con ella pero con más personas, ¿no? y que pues según ella nunca la habló que no la conocía bueno, este entonces, chicas la chava me habló y me dijo no, que yo no soy que no sé qué que no sé cuánto Yeri, por favor pídela a tus seguidoras que, que no, que, que algo así de que ya no me ataquen diles que no soy yo la que se metió con Brian todavía viene una morra que publicó cosas turbias que luego borró a decirme que que si por favor puedo salir a defenderla güey, ¿crees que? o sea, güey apenas si me puedo defender a mí, perra ay, no, no, no la audacia entonces este, yo sí le dije yo sí le dije y se lo dije en Italia le dije, mira morra tú subiste esto esto, esto, esto al Chile tú sí me conocías porque me seguías y me dejaste de seguir y luego me volviste a seguir o sea, súper raro me seguías, me dejaste de seguir me volviste a seguir o sea, yo me di cuenta de todo porque yo desde la madrugada estoy despierta yo desde la madrugada estoy viendo todo lo que estás publicando como escuchamos al respecto a ver, miren yo le mandé mensaje yo voy a aclarar esto aquí yo le mandé mensaje a Yeri porque yo no quería tener un conflicto se los juro que lo dije y los que me conocen saben que siempre digo las cosas de buena manera no quise tener un conflicto grande dije, ¿sabes qué, bebé? mira esto y el otro lo único que me dijo es ¿me vale? ya sabemos qué y yo de, bueno o sea, y le empecé a decir de que, oye, esto de las flores explicando cada punto que de verdad no tenía que explicar pero dije, ah, en buena manera se lo voy a explicar ¿por qué? porque pues, no sé o sea, porque me están involucrando a mí y yo no tengo nada que ver se lo voy a explicar y no, le di igual y yo todavía le dije de que, es que me están atacando un chingo o sea, por favor si yo te estoy diciendo esto es porque realmente no soy yo pero le valió y yo dije, ah, bueno y ya después subió lo de que el cuerno me habló para decirme que no era el cuerno y yo, ¿qué onda? de verdad no estás no eres una niña chiquita, bebé de verdad tú te estaba diciendo las cosas de buena manera de verdad, es ser infantil si una persona te está hablando de buena manera para aclarar las cosas no puedes actuar de esa manera o bueno yo sé que hay personas que actúan de esa manera pero fue muy infantil y dije, ay, ¿sabes qué? ya, chao dije, ¿sabes qué? y todavía le respondí la historia y le dije te lo dije en buena onda ayer y dije, ay, no, cuídate y dije, no, manches, qué hueva Adalis muestra la menile que dicen que es de Yerimoa muestra la pulsera para que se calle ver a la porfis para que se larguen de una vez déjame ver por ella tan loca estaba aquí me la había quitado miren, esta es la pulsera la de ella es Louis Vuitton esta no es Louis Vuitton así está así que ya, por favor dejen de sacar conclusión no es la misma porfis ya ya por último para cerrar con esta información hasta donde he logrado investigar hasta el momento Yerimoa hace mención es que Brian le dio su pulsera una pulsera que era de Yerimoa que luego Brian la traía se la había dado a esta chica o Dalis y esto Yerimoa pues si le dolió la verdad es que en ese en vivo aparte de que pues se sentía ella misma lo dijo ¿no? se sentía mal porque se sentía expuesta se sentía humillada o sea se sentía de muchísimas formas ¿no? por lo que había pasado en Mazatlán en esta fiesta donde Brian que le engañó y todo esto pero en sí hay muchas cosas al aire porque ni siquiera Brian se acuerda bien de lo que estuvo sucediendo de tan tomado que estaba y como les estaba diciendo pues Yerimoa se siente muy muy mal por todo lo que ha estado pasando pero también cuando le comentan a Yerimoa que ella o sea o Dalis trae una pulsera muy parecida a la que tiene Yerimoa pues a ella esto le afectó muchísimo más pero pero o Dalis salió a hablar con relación a este tema y dice que esa pulsera pues no es de Yerimoa es de O Dalis y que se la regaló su mamá y de hecho como pudimos ver en el video Brian le pide que hable y enseñe la pulsera ¿no? para que vean que no es la misma que la de Yerimoa hay muchísimos otros videos en TikTok no porque después Brian se fue a Monterrey a escuchar a Bad Bunny en concierto y se dice que o Dalis traía la misma chamarra que Brian entonces bueno se han estado mencionando muchísimas muchísimas cosas hay otro video donde dicen que antes de que Brian se fuera para Monterrey o Dalis pasó la noche con él ¿no? en su cuarto de hotel entonces bueno pues se dicen muchísimas cosas yo se las dejo aquí a continuación y ustedes saquen sus propias conclusiones y bueno pues esto va a ser todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado muchísimo me desapareció un poquito de las redes sociales a veces necesito hacerlo no precisamente para descansar sino para atender cosas de mi hogar y también de mis perritos de mis mascotas entonces de repente ahorita que son vacaciones quisiera tener el tiempo de estar más activa y pareciera que porque no van a la escuela tengo un poco más de tiempo pero a veces no es así voy a tratar de estar lo más activa en redes sociales bueno esto va a ser todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado muchísimo recuerda que si quieres enterarte de más chismedrama información te invito a que me sigas por mis redes sociales facebook instagram youtube te las voy a dejar aquí en la pantalla y todos los links van a estar aquí abajo en la cajita de información también por otro lado te invito a que me dejes una manita arriba todos tus comentarios aquí abajo si gustas ayudarme un poquito más bueno te invito a que compartas este video y bueno pues ahora si yo me despido nosotros nos estaremos viendo en un siguiente video adiós adiós adiós